mexicanos espero tengan un excelente tarde hoy nos encontramos a catorce de julio del año dos mil veinte señores minas de litio próximamente entraremos al tema de los autos eléctricos hace cuarenta años no se hace una refinería en México ya hay el proyecto de dos bocas y los ventiladores que no se habían creado tecnológicamente en este país para el tema de COVID también los tenemos cuarenta años refinería dos bocas cuarenta años a ver somos país petrolero tenemos petróleo pero no teníamos buenas refinerías hace cuarenta años ahora tenemos esto quienes digan capechaneando pero ya vienen las nuevas tecnologías México entrará al negocio de los autos eléctricos con el tema de litio por cierto la ayuda de Vladimir Putin de Rusia ahora la derecha dice que a cambio de contratos con las minas de litio si es así mientras no sean contratos malos adelante ¿Por qué les digo esto? Porque hay gente que decía capechaneando con el presidente Andrés Manuel López Obrador tendremos un retraso tecnológico un hombre que sigue pensando a la antigua e inclusive quiere un trenecito que es esto innecesario déjenme decirles que hay lugares en Europa y de hecho país de primer mundo Estados Unidos y China que tienen trenes que pasan por valles y zonas increíblemente hermosas bueno quedaba pendiente este tema de litio ya vamos a tocarlo ya vamos a tocarlo perdón Sonora se meterá de lleno a la revolución de los autos eléctricos a partir de la situación de las minas de litio de modo que se abastecerá con este material a fabricación de baterías que alimentan autos de las firmas Tesla y próximamente Lucid Motors en sus fábricas de Nevada Arizona California confirmó el secretario de economía de Sonora señores le vamos a dar estas baterías a quienes ya generan tecnología de autos eléctricos sin embargo México también va a aprender una de las condiciones es que nosotros como teniendo la materia prima logremos desarrollar con ayuda de los chinos de los norteamericanos y de quien sea la tecnología para que próximamente en México se generen los autos eléctricos por cierto hay quien me dice campechaneando es una mentira porque tenemos un tratado de Bucareli es un mito que tengamos un tratado de Bucareli existe el tratado que no nos permita generar tecnologías en México eso es un mito a cada rato cuando hablo de alguna tecnología de origen mexicano hay quien me dice campechaneando no sabes de los de los tratados de Bucareli cuando era pequeño comenta aquí uno léanlo bien contó conmigo algún maestro probablemente durante la clase de historia nos comentó que se decía que existía un acuerdo secreto en el que México se comprometía con Estados Unidos de América a no desarrollo desarrollar tecnología aviones helicópteros autos y quien sabe que más cosas recientemente hablando acerca de las posibilidades de hacer este cohetes modelo en México con una persona alrededor de 10 años bla 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 salió este comentario no existe un acuerdo donde México no pueda generar su propia tecnología señores si no se creaba antes era porque no querían todo era privatizar pues bueno señores aquí tenemos avanzamos en la construcción de la refinería dos bocas en la construcción del nuevo aeropuerto de Santa Lucía y otra cosa y empezó también el tema del tren Maya lo que ningún gobierno ha podido había podido o querido hacer México fabrica sus propios ventiladores para enfrentar el COVID por cierto también el ejército la Guardia Nacional ya tiene herramientas creadas en México ese es otro tema luego lo tocaremos por lo pronto el tema de los ventiladores se suma a la tecnología que se genera por medio de la refinería y también señores mano de obra mexicana en el aeropuerto Santa Lucía y el tren Maya nada más nada más el ECALT 4T es el primer ventilador 100% mexicano para pacientes de COVID por cierto el hijo de Manuel Bartlett le vendió unos ventiladores a más de un millón 100 mil pesos al gobierno mexicano la Secretaría de la Función Pública le dio flip le puso una multa de dos millones de pesos y que no tenga contratos por 24 meses señores nos han estado robando con tecnologías de otros países y lamentablemente a precios exorbitantes lo que hoy hace el gobierno de México a otra recuerdan cuando había sargazo recuerdan que la derecha decía que iban a llenarse las playas de México ustedes dejaron de huir del sargazo que hizo Enrique Peña Nieto y que hizo Calderón contrataban sargaceras privadas y el presidente dijo por qué México no tiene sus propias sargaceras estar pague y pague se habían pagado en un año de Enrique Peña Nieto como 150 millones el presidente invirtió 60 millones de pesos en que la Marina generara sus propias sargaceras y que creen ahorramos dinero México ya tiene sus propias sargaceras y ya no hay sargazo como se pretendía que hubiese durante el sexenio Andrés Manuel casi casi te decían que iba a salir el monstruo del lago Ness que está haciendo el presidente creando nuestra propia tecnología no depender de otros países el 75 por ciento del combustible se refina señores se refinaba en Texas en Estados Unidos los ventiladores tener los propios inclusive se podría vender a otros países y esto la derecha no lo veía venir campechaneando con el presidente Andrés Manuel puro retraso tecnológico cuando les digan eso muéstrenles este vídeo muéstrenles este vídeo por favor México ya no dependerá del extranjero una nueva industria ha nacido dice 70 por ciento menos costosos y 100 por ciento mexicanos saben que es el 70 por ciento menos costosos y también tenemos el tema de la luz eléctrica esos contratos leónidos de Iberdrola y demás papá ya no se les van a dar el presidente se metió a todos los rubros se metió al rubro del campo vamos a desarrollar el suficiente alimento para no depender somos los mayores importadores de maíz a pesar de ser los hijos del maíz el tema de la refinería el aeropuerto próximamente el tema señores lo que se llama el Itzbo de Tehuantepec todavía falta hay quienes dicen capechaneando hay muchas cosas que el presidente ha prometido el el problema con el COVID retrasó mucho gran parte de lo que se quería hacer señores tengan paciencia por cierto esta tecnología mexicana ya la derecha dice como sabemos que no son chafas los van a probar a pesar de que son de origen mexicano necesitan una licencia internacional la licencia el permiso como quieran llamarle para estas máquinas no las da México hay organizaciones mundiales que las dan así que tienen que venir expertos epidemiólogos ingenieros etc a revisar si tienen un funcionamiento eficaz si realmente funciona y yo no sé por qué le tienen poca fe a los mexicanos hemos demostrado que tenemos la capacidad de generar nuestras propias tecnologías estos señores le molesta mucho un grupo de electricistas vimos los nuevos ventiladores presentados por el presidente Andrés Manuel López Obrador y esto es sólo el resultado del esfuerzo y creatividad de los mexicanos que no se detienen ante nada ni nadie con tal de ayudar a México la soberanía energética es un asunto de seguridad nacional en beneficio del pueblo se construye la refinería dos bocas todo lo que se está haciendo ahora se pudo haber hecho antes se pudo haber hecho antes cuántos años de retraso tecnológico en el tema de combustibles en el tema del campo en el tema de la salud en qué se gastaban el dinero y el tiempo porque un presidente que acaba de entrar y le tocó una pandemia es austero no gasta tanta lana como otros puede estar generando obras tan grandes y que nos llevan al primer mundo que quisiéramos llegar a hacer en algún momento y qué hizo Calderón que hizo Fox que hizo Peña manejaba más recursos recuerda usted que en la época de Calderón y también de Vicente Fox habían excedentes petroleros pero un mundo de lana mucho más que ahora y Andrés Manuel con todas las desventajas está generando tecnología obras de vanguardia como lo hace no que este hombre es más no sabe hablar inglés y ya hizo trato con uno de los presidentes más bipolares que ha tenido los Estados Unidos ofrecimiento del gobierno ruso de Vladimir Putin para un medicamento que da excelentes resultados con el tema del COVID y Canadá Justin Trudeau dice que va a venir a México a hablar con este hombre Andrés Manuel López Obrador cada cosa que dice la derecha se les va para abajo AMLO presume los ventiladores en la mañanera ya se logró producir un ventilador con tecnología mexicana un ventilador hecho en México lo cual significa ser autosuficiente cuando estábamos en campañas yo recuerdo mucho el tema del nacionalismo y la autosuficiencia el presidente ya hablaba de esto desde por ahí del noventa y cuatro con Carlos Salínez de Gortari él hablaba de la privatización de la globalización México empezó a depender sabían ustedes pregúntenle a sus abuelos si México quería gasolina la generaban ellos mismos nosotros mismos si México quería por ejemplo medicamentos alimentos todo lo producíamos a partir de la globalización empiezan a hacer contratos con empresas extranjeras y resulta que México ahora ya no sabe hacer nada las refinerías que existen desde hace cuarenta años no se construye una pero las que existen quién creen que las hizo los mexicanos México hizo sus refinerías qué pasó en la época neoliberal que comenta el presidente Andrés Manuel se dejó a la deriva el nacionalismo y que se pudiese dar a conocer que estábamos logrando grandes cosas el mundo nos vio como retrasados México no hace nada están súper retrasados tecnológicamente lo único que hacen es adquirirle tecnología a otros países señores se quedaron con la boca cerradita aquellos que decían que con Andrés Manuel era regresar a la época de los dinosaurios así lo decían cada vez nos hacemos más autosuficientes señores denle me gusta este video para que más gente lo vea yo soy capechaneando y les invito a ver mis otros videos adiós uz Gracias.